Como Livardo Enrique de Ávila de 26 años de edad y Yeréis Lara Almendrales de 17 años fueron identificados los dos jóvenes asesinados en el municipio de Fundación por sicarios que llegaron hasta el lugar y sin mediar palabra les dispararon en repetidas oportunidades. La policía del departamento del Magdalena en una rápida reacción lograron la captura de uno de los presuntos responsables de este lamentable hecho. Gracias a la información de la comunidad, la Policía Nacional reacciona y logra la captura de manera inmediata de alias El Diablo, quien habría disparado en repetidas oportunidades causándole la muerte a un hombre de 25 años y una menor de edad quienes se movilizaban en motocicleta en el perímetro urbano de Fundación Magdalena. Es importante precisar que en el momento de la captura se le inmoviliza una motocicleta y se le incauta una pistola y su munición calibre 9 milímetros, la cual habría sido utilizada para cometer este acto delictivo. De acuerdo con la información aportada por las autoridades, este hombre presenta varias anotaciones judiciales. De igual manera, este ciudadano presenta anotaciones por hurto, violencia intrafamiliar, lesiones personales, tráfico de superfacientes y fuga de presos. El sujeto capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Mientras tanto, uniformados de la Policía del Departamento del Magdalena continúan realizando las investigaciones e indagaciones para lograr la identificación del otro responsable de este hecho.